¡Suscríbete al canal! ¡Banana Eats! Porque tenemos, chicos, nuevo código. Tenemos nuevo código, chicos, que nos va a dar una mochilita. ¡Todo huevo! Así que venga, vamos a dejar de perder el tiempo, chicos, y vamos al lío. Para canjear los códigos de juego, tenemos que dar aquí nuestra estrellita favorita. Y aquí es donde se ponen los códigos del juego. El último código que ha sido publicado, chicos, aquí en Banana Eats, es Snack. Vale, que es el código que nos va a dar una mochilita totalmente nueva. Vamos a canjear, chicos. Ahí lo tenemos, la Best Time Bootcamp. Mira qué mochilote más guapo. ¡Qué mochilote! Lo tengo ya puesto, mira, mira, mira. ¡Guau! ¿Cómo te ve el ojo? ¿Cómo te mira el ojo? ¡Qué guapo! ¿Me invito a la partida? No, chavales, me vengo a despedir. Porque hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que este vídeo llegue por lo menos a 500 likes. Y te voy a dejar ahí un par de videítos para que sigas casqueando códigos en otros juegos de Roblox. Ahora sí, chavales, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!